No puedo olvidarte Conmigo un segundo más Daría todo por saber Que también pensaste en mí Y aunque el viento te alejó Y tu cara ya no esté Y me quede frente al mar Tú sola como el pez Ojalá que al despertar Trates de pensar en mí Porque yo no te olvidé Crees que Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte Si estoy loco Que me importa De alguna forma voy a ser Que me devuelvan de una vez Una tarde junto a ti Una risa Una foto Una película Y una mañana te diré Como duele el corazón De solo pensar que estás Escondida en un rincón Preguntándote por qué Preguntándote por qué Y sin ti no seguiré viviendo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte Y sin ti no seguiré Yo no te olvidé Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no me olvido Yo no me olvido Yo no me olvido Yo no me olvido No, 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 no Tú, eres todo para mí Y todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú